Estábamos viendo la clase anterior lo que es la contaminación. ¿Alguien recuerda lo que es la contaminación? ¿Qué entienden ustedes por contaminación, jóvenes? ¿Qué entienden por contaminación? ¿Qué es contaminación? Es modificar o alterar las características o propiedades naturales que tienen los factores ambientales, como ser el agua, el aire o el suelo, ¿verdad? ¿Y con qué se contamina? Con contaminantes. ¿Y qué son los contaminantes? Son materias, energías, materias, todo lo que se puede tocar ver o sentir como el aire, el agua y el suelo, ¿no es cierto? Ahí están los tres factores. Pero se pueden contaminar con unas sustancias que podemos tocar, como algunos líquidos que no sean exactamente el agua o algunos gases que se comportan como el aire o algunas sustancias que podemos tocar, algunos sólidos o polvos en el suelo. Entonces, esas sustancias alteran la composición, las propiedades, las características de los factores ambientales y en concentraciones tales que pueden hacer daño al hombre y al medio ambiente, a los ecosistemas, a los seres vivos, ya sea vegetales o animales. Bueno, es así que hemos visto la clase anterior, la contaminación del agua, la contaminación del suelo y la contaminación del aire o contaminación atmosférica. ¿Ya? Estábamos viendo algunas causas de la contaminación atmosférica, como los humos producidos por quemas, ya sea por industrias o por los saqueos agrícolas. También pueden ser los humos en los interiores, dentro de las casas, al quemar carbón o leña para calentar o para cocinar. Después, otras causas de contaminación también son las emisiones de los gases de efecto invernadero, G, E, I, gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, que es resultado de una combustión incompleta de combustibles fósiles, como gasolina, hidrocarburos y sus derivados. ¿Ya? Y también son gases expulsados por el ganado. Entonces, la industria ganadera contribuye mucho con los gases de efecto invernadero. Las vacas generalmente emiten metano, ¿no es cierto? Y el número de vacas en la actualidad es muy grande y significa bastante. Y el aporte de esos gases afecta bastante a contribuir con el efecto invernadero. El uso de los aerosoles y gases refrigerantes que liberaban a la atmósfera moléculas de cloro, cloro, carbono. Les digo liberaban porque ya no liberan. Desde 1990 se han ido ya reduciendo esos propelentes, esos gases que expulsaban al contenido de las latas, a los perfumes o a las pinturas, eran expulsados con fuerza por un gas comprimido, que eran los cloro, fluoro, carbono. Esos lo que hacían era ir a la atmósfera, subir a la atmósfera donde estaba el ozono, y se mezclaban con el ozono. El ozono es una molécula de tres oxígenos, se mezclaban con un oxígeno y quedaba oxígeno con dos átomos, ¿no es cierto? Otras causas de contaminación atmosférica son el ruido. Ya saben, no solo es materia, también es energía como el ruido. El sonido cuando supera un nivel determinado ya se convierte en ruido. Cuando supera los 75, 80 decibeles, el sonido se convierte en ruido. Y eso hace daño, afecta a las personas, nos produce dolores de cabeza temporales o nos produce males ya definitivos como la sordera. Pueden provenir en las ciudades del normal funcionamiento de los vehículos, con las bocinas, la música alto volumen o volumen excesivo, eso ya no es música, eso ya es ruido. Actividades extractivas de minerales como donde se usan explosiones para hacer prospección, por ejemplo, en la industria de los hidrocarburos, van dinamitando y sacan como ecografías del subsuelo para ver dónde está el petróleo o el gas. También para la minería, usan dinamita para hacer explotar y que el mineral quede expuesto para cavar los socavones. ¿Ya? También por el funcionamiento de maquinaria como las sierras para, las motosierras para cortar los árboles, las topadoras para recolectar material, mucha maquinaria pesada, esa hace muchos días. ¿Ya? Y algunas actividades productivas como la industria, les mencionaba la industria maderera, los aserraderos o la metalmecánica o industrias donde están funcionando todo el tiempo máquinas y hacen ruido. Es decir, producen sonidos a mayor intensidad, digo, a mayor nivel de los 75 u 80 decibeles. Eso ya es ruido. Otra forma invisible de contaminación atmosférica es mediante los campos electromagnéticos. Los campos electromagnéticos es como una capa, imagínense un cable, en el centro del cable está el metal, pero a medida que la corriente circula a través del metal, alrededor se hace una capa, como esa capa que cubre a los cables, esa goma que cubre a los cables, pero más grande. Eso es un campo invisible que atrae cosas, es un campo electromagnético que se genera perpendicular al paso de la corriente eléctrica. Esos campos electromagnéticos surgen en los cables de transmisión de electricidad de alta tensión, de media tensión o de baja tensión. Para transportar la electricidad desde los lugares donde se generan hasta otras ciudades son los cables de alta tensión. Para transportar dentro de una ciudad, de un barrio a otro, son cables de media tensión y en cada cuadra para transportar a las distintas casas son cables de baja tensión. ¿Ya? También a veces hay transformadores porque hay un cable muy largo y cuando es muy largo el cable, el voltaje baja. ¿Ustedes saben con qué voltaje funcionan los equipos en nuestros hogares jóvenes? ¿Cuál es el voltaje de la electricidad en Yacuiba? ¿240, Inge? Entre 220, 240 voltios. ¿Ya? En la ciudad de La Paz es 110, como en Estados Unidos y en algunos países de Europa, pero en el resto del país, en el resto de Bolivia son entre 220, 240 voltios. pero cuando baja, cuando baja el voltaje, el potencial eléctrico, cuando baja el voltaje a menos de 220, cuando estén 208, 210, se funden los equipos electrónicos, los televisores, las heladeras, las computadoras, se arruinan, los transformadores se arruinan porque le falta electricidad. Cualquiera pensaría más bien que se funden cuando es más de 240. Bueno, hoy en día muchos equipos electrodomésticos nos dicen funciona entre 110 y 240. ¿No ven? Se fijan en los cables, en la puntita del cable, en el enchufe. Ahí en la cabecita del enchufe dice entre 110 y 240 puede funcionar este equipo. Y siempre tienen que fijarse cuando compren, por ejemplo, algún equipo de otro país, como de Estados Unidos, tienen que fijarse si dice 220 o 240. Por ejemplo, mi esposa compró una maquinita para nuestra hijita y le llegó la máquina, la enchufó y no funcionó. La cuestión es que se arruinó porque decía que funcionaba con 110 voltios. Así que lo bueno es que se arruinó solamente el cargador y tuvimos que conseguir otro cargador y la máquina no se averió afortunadamente. Pero si ustedes insisten y lo vuelven a enchufar y encienden, ahí lo que se arruina es su equipo que puede ser mucho más caro que un cargador. Entonces, recuerden eso siempre. Ahora, estos campos electromagnéticos están alrededor de forma invisible alrededor de cualquier equipo eléctrico. Y también hay campos electromagnéticos invisibles en las telecomunicaciones. Los celulares emiten radiación electromagnética. Es decir, se comunican enviando ondas de radio que tienen mezcla de electricidad y magnetismo y van transmitiéndose a todos los carreros. Imaginen que en esta palabra en la G está el celular y se quiere comunicar con otro amigo que está en Pajoso, por ejemplo, que está aquí donde está la letra C, no manda la comunicación directamente desde la G, desde Yerku, Iván, hasta Pajoso. Lo que hace es enviar una onda a todo el alrededor. A todo el alrededor. Entonces, choca con una antena y esa vuelve a enviar a todo alrededor hasta otra antena, a otra antena y llega hasta Pajoso. Entonces, imagínense, estamos rodeados por completo de contaminación electromagnética ahora por el funcionamiento del Wi-Fi, por el funcionamiento de los celulares y todas esas telecomunicaciones. Es una contaminación inmensa. ¿Ya? Hace unos años hacían el experimento, pero ¿dañan los celulares o no? No sé si lo han visto. Este es el experimento de dos de dos celulares y se comunican entre sí y al medio hay un huevo. Después de cinco o diez minutos lo rompen al huevo y el huevo está cocido. Se dice que esas radiaciones electromagnéticas pueden cocinar, pueden cocinar como funcionan los hornos microondas que cocinan la comida, la calientan o la cocinan. Nos puede cocinar el funcionamiento de los celulares o el uso excesivo. ¿Ya? Entonces, todo el aire está contaminado aunque nosotros digamos, bueno, yo no voy a usar celular, nuestro vecino usa, tiene Wi-Fi, su Wi-Fi no se queda en su pared, a veces nos invade, a veces está abierto y podemos tener internet gratis o a veces no, pero igual nos está chocando el Wi-Fi o los campos electromagnéticos de los cables de la calle o el campo electromagnético que es como una esfera de los transformadores ya están ahí y están contaminando porque en condiciones normales la naturaleza no tiene esos campos electromagnéticos, la naturaleza no tenía líneas de transmisión de electricidad ni celulares, entonces eso contamina, altera las características normales y propiedades normales de los factores ambientales, del factor aire, suelo o agua. ¿Ya? la contaminación del aire desde la revolución industrial afecta a la vegetación, ¿por qué? porque disminuye las cosechas agrícolas, causa pérdidas en la industria maderera, ¿por qué? porque algunas industrias emiten a la atmósfera sustancias tóxicas, funcionan por ejemplo las industrias químicas de fertilizantes y emiten al aire algunas sustancias tóxicas. De la industria de el cemento ¿saben qué se emite al aire? ¿Será bueno o malo? Se emite gases con azufre y calcio. El azufre mezclado con el agua de lluvia ¿qué creen que genera jóvenes? ¿qué se genera? La lluvia ácida ¿pero qué ácido? ¿azufre más agua? El ácido sulfúrico o algo así hija. El ácido sulfúrico eso corroe quema entonces las mata las plantitas y ya les dije en alguna ocasión la superficie del suelo tiene microflora y microfauna tiene pequeños honguitos tiene pequeñas plantitas la temperatura en la superficie del suelo si aquí afuera son 38 grados ahí está en 30 grados 33 grados porque ahí abajo está más fresquito mantiene humedad pero si caen esas gotitas de lluvia ácida los mata pues a esa microflora y a esa microfauna entonces se pierde la fertilidad de los suelos esos microorganismos no pueden reoxigenar del suelo no pueden tomar los nutrientes del aire como el nitrógeno y fijarlo en el suelo entonces se afecta ¿ya? aquí vemos en la China la China ha ido evolucionando cuando yo veía las películas de Bruce Lee cuando tenía la edad de ustedes veía Bruce Lee y todos paseaban en bici pero la China es una república popular comunista todo es de todos pero es un comunismo raro es un comunismo capitalista y ahorita tiene un modelo en el que algunas personas explotan a muchas hay muchos chinos que son explotados y viven en condiciones de obreros casi esclavos y hay algunos chinos que son multimillonarios a pesar de ser comunistas y bueno ahora la mayoría de los chinos está aprovechando están invadiendo otros países comercialmente aprovechando las crisis de otros países van los chinos se compran casas se compran industrias se han comprado los chinos a marcas de vehículos famosas como Land Rover de Inglaterra Jaguar de Inglaterra se han comprado lo que es Volvo de Suecia que son los autos más finos y seguros que existen en el mundo ahora se han comprado esas marcas y son de los chinos entonces los chinos están volviéndose la potencia económica mundial se dice que para el 2030 ya van a ser pero ahorita ya son con la movida que han hecho con el COVID que han obligado a que todos los países para poder vender autos en la China tenían que tener su fábrica en la China así que Ford General Motors Chevrolet todos ellos BMW Mercedes han ido a la China y han puesto su fábrica aliándose con empresas estatales de la China cuando hubo esto del COVID hubo una devaluación tan grande que esas empresas que valían por ejemplo 20 mil millones de dólares costaron mil millones de dólares para no perder todo esas empresas vendieron y todo eso se lo compró el Estado chino el gobierno chino a los a las semanas de que han vendido esas empresas el gobierno chino ha activado medidas económicas de tal manera que lo que compró en mil millones de dólares a la semana valía 30 mil millones de dólares es decir se dice que se especula que esto del COVID ha sido una guerra económica y biológica desatada por los chinos porque han sacado mucha 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 ventaja ¿ya? entonces esta economía china que está desarrollándose tanto está mejorando sus condiciones económicas sus condiciones de desarrollo sus condiciones de alimentación y están comenzando a comer más carne antes solo comían cualquier bichito que se movía en la selva y ahí descubrieron al coronavirus en los años 60 70 y ahora ya no ya no necesitan ir a comer ratas murciélagos saltamontes ahora ya pueden comprar carne de pollo carne de cerdo carne de vaca de Santa Cruz y están exportando carne de vaca a la China y Rusia ¿no es cierto? porque están mejorando las condiciones de vida de sus países están mejorando tanto que ya pueden tener más autos ya no tienen solo bici y los autos como los chinos son más de 1200 millones de habitantes del planeta emiten pues mucho gas a la atmósfera ya los contaminan y esa contaminación no se queda ahí en la imagen que les proyecté al principio de la clase pueden observar que la contaminación se mueve no se queda en la frontera en la aduana en migración no la contaminación pasa en el aire pasa en los ríos pasa ¿ya? y va y afecta a los países en desarrollo lamentablemente ahí llueve y le contamina con sustancias tóxicas con lluvias ácidas el agujero de la capa de ozono no está sobre estos países está sobre el polo daña a los países en desarrollo esta contaminación del aire de la atmósfera también deteriora los materiales de construcción los fierros de los puentes de las casas no sé si han visto con la humedad los techos se enmoesen se oxidan las calaminas las estatuas se oxidan es porque tienen ácidos en la atmósfera y esos ácidos esas sustancias decoloran corroen o descomponen por completo los materiales de construcción de las casas de los monumentos la contaminación del aire afecta a la salud y a la vida de las personas incrementa los costos médicos por visitas al médico por internaciones por uso de medicinas también disminuye la posibilidad de disfrutar bien la vida si alguno de ustedes ha escuchado de alguien que se ha enfermado con COVID le va a contar que le cuesta respirar sus pulmones han perdido capacidad capacidad pulmonar el mismo Marcelo Martins cuando estaba en la selección en Brasil cuando estaba enfermito dijo voy a tratar de recuperarme pero esto es lo peor que me ha pasado en la vida y él es un deportista que todo el tiempo está en buena condición pero les afecta afortunadamente se ha repuesto y sigue haciendo goles pero una persona normal no se repone tan rápido tan fácilmente o no le pone tanta lucha al COVID ¿listo? también la contaminación atmosférica es un daño global porque no se queda en su lugar afecta a todo el planeta y va generando o va contribuyendo con esos gases de efecto invernadero va contribuyendo al calentamiento global también esos cloroclorocarbonos han perforado la capa de ozono y eso afecta a todo el planeta porque quema la superficie de los océanos en el polo norte y va matando al plancton que es la base de la cadena alimentaria el plancton son alimentos seres vivos microscópicos que están flotando sobre el mar a ese se lo comen otros organismos más un poquito más grandes luego los pescados más chiquitos a los pescados más chiquitos se los comen los atunes que son como los delfines y así sucesivamente entonces si se muere el alimento más chiquitito los peces medianos se mueren los delfines se mueren y ya no hay tanta alimentación ya entonces afecta a toda la cadena alimentaria esta es una imagen de el efecto invernadero aquí está nuestro planeta por toda esa actividad de contaminación de la atmósfera se va generando como un techo un techo extra alrededor de nuestro planeta entran los rayos del sol algunos calientan la tierra y ya no salen otros van chocan con con ese con esa capa de gases de efecto invernadero choca y se va otros rayos van rebotan en la tierra y rebotan aquí en en la capa de gases de efecto invernadero vuelven a rebotar la tierra vuelven a rebotar pero en lo que han ido y han vuelto y han tardado en salir y ya se está calentando un poquito más nuestro planeta tierra de forma natural de forma natural siempre existió el efecto invernadero es más gracias al efecto invernadero hay vida en la tierra gracias al efecto invernadero natural la tierra tiene 30 grados centígrados más de lo que tendría si no hubiese la capa de gases de efecto invernadero natural no eso no es la capa extra que ha surgido desde la revolución industrial el incremento de las fábricas vehículos y todo eso entonces si no hubiera el efecto invernadero natural no habría vida en la tierra porque imagínense vivir 30 grados menos estaríamos congelados entonces el efecto invernadero natural es bueno propicia la vida pero el efecto invernadero generado por la contaminación antropogénica es decir producida por el ser humano provoca ese calentamiento en el planeta que se considera que si la temperatura sube unos 4 grados centígrados más nos vamos a morir todos yo les voy a pasar el nombre de una película que quiero que vean es con Leonardo DiCaprio algunas personas les gusta ese actor algunas personas no les gusta pero esa película es un documental que ha elaborado y para que la gente tome conciencia de qué es lo que va a ocurrir si vamos calentándonos un grado dos grados tres grados cuatro grados ahí es la extinción de la vida como la conocemos ¿cuál peli? ¿el logo de Wall Street? no no esa esa es para los que estudian comercial o gestión pública la que yo les digo esa les enseña a ser lobos en los negocios la que yo les digo se llama antes que sea tarde con Leonardo DiCaprio es un documental antes que sea tarde ¿ya? así se llama y encuentro les voy a mandar el enlace ¿listo? antes que sea tarde se llama la película entonces el efecto invernadero natural es bueno el efecto invernadero producido por esos gases contaminantes extras producidos por el hombre a partir de la revolución industrial lo que va a provocar puede ser una extinción del planeta ¿ya? como les decía la contaminación atmosférica es a nivel global no se queda en el lugar donde se produce miren aquí estas ciudades generan contaminación las industrias generan contaminación viene el viento viene el viento se lo lleva a otros lados al océano de los buques lo que queman esos 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 cruceros o los buques cisterna que transportan combustible o transportan mercancía contenedores de un continente a otro van quemando toneladas de diésel y nuevamente humo a la atmósfera todo esto se va al campo a los países menos desarrollados y con la lluvia cae caen las ciudades en los barrios en el campo en los bosques y ahí lo que el chaqueo igual ese humo no se queda ahí se va a la atmósfera y se mueve y llueve en otro en otro lado ¿ya? después los los gases perdón los clorofluorocarbonos estos que destruyen la capa de tono igual salen de las ciudades de las industrias de los vehículos y se van arriba a la atmósfera donde se chocan en la estratosfera chocan con las moléculas de ozono de tres átomos de oxígeno chocan y se lo agarran a un oxígeno dejan o dos el oxígeno en su forma natural pero ya se agarraron al tercer oxígeno del ozono y así sucesivamente en una imagen les voy a mostrar cómo funciona ¿ya? entonces esta imagen es para eso para mostrarles cómo va después esta les voy a explicar en el siguiente tema que es el específico de contaminación atmosférica pero aquí están los principales contaminantes los gases de efecto invernadero que son el dióxido de carbono los óxidos nitrógeno en general sabemos que hay distintas variancias del nitrógeno así que varios el óxido nitroso el óxido mítrico y demás ¿no? el metano y los cloro fluorocarbon estos gases se absorben y mantienen los rayos solares como les mostré hace rato y naturalmente naturalmente ese gas ese efecto invernadero natural ha provocado que nuestro planeta eleve en 30 grados su temperatura y eso propició la vida pero estos de la contaminación extra están provocando que suba unos 3 o 5 grados más entonces en Yacuiba 5 grados más vamos a llegar bueno en Villamontes a veces hay 45 grados en verano van a llegar a los 50 yo alguna vez fui al aeropuerto a dejar a mi hermano a mi cuñada pisamos el suelo y el alquitrán está burbujeando está burbujeando a los 40 a 42 grados imagínense a 45 a 50 grados va a burbujear y va a salpicar el alquitrán ya entonces esos 3 esos 3 4 grados extras en todo el planeta va a producir cambios drásticos los valles se van a volver desiertos los desiertos tal vez se vuelvan valles por los cambios de precipitaciones ya después está el calentamiento global producto de ese efecto invernadero la temperatura les mostraba en la clase anterior ha subido 0,7 grados en 200 años solo el año pasado ha subido perdón solo el siglo pasado ha subido 0,7 grados y se cree que para el 2100 vamos a subir entre 1,5 y 4,5 grados cada año vamos sintiendo más calor más más sequías el invierno el invierno no dura tanto este año si duró casi un mes los fríos pero han sido surazos luego ya se sentía calorcito y otra vez el frío los desiertos se van a ser más grandes se van a derretir o se están derritiendo los glaciares les comentaba el glaciar que teníamos aquí en Bolivia ya se derritió no sé si el Tacaltaya también ya se derritió los glaciares son nevados eternos son hielos perpetuos todo el tiempo está ahí congelado pero en Bolivia ya no ahora ya se puede ver verdecito una época del año y en invierno ya se vuelve otra vez a ver hielo pero esos eran hielos de miles de años o de millones de años pero por el efecto del calentamiento global ya ha desaparecido un glaciar en Bolivia va a haber tormentas maremotos tsunamis todo todo ese tipo de eventos extremos por el ese incremento en la temperatura de unos 4 4,5 grados la extinción de peces de animales y de vegetales en la tierra ya el agotamiento de la capa de ozono se tenía una ruptura una falta de entre el 8 y el 10% de ese cascarón de ozono que estaba rodeando a la tierra por los clorofluorocarbonos que salían de los aerosoles de los de las latas que de spray de desodorantes y demás de los refrigeradores porque usaban esos gases refrigerantes de clorofluorocarbono de los aires acondicionados igual de los solventes de ojume industrial esos gases de esos clorofluorocarbonos tardan entre 7 y 10 años en subir a la extinción y ahí se mantienen destruyendo la capa de ozono entre 75 y 130 años entonces en 1992 93 fue la cumbre del río se firmaron los acuerdos para disminuir el uso de esos gases de esos clorofluorocarbonos y súmenles 75 años por eso les mencionaba que más o menos el año 2060 ya se va a restaurar la capa de ozono porque en 1992 se tomaron acciones concretas y se dijo ya no más clorofluorocarbono y se ha trabajado ahora en los aires acondicionados aerosoles ya dice amigable con la capa de ozono no destruye la capa de ozono gases ecológicos entonces ya no se está destruyendo listo permanecen esa cantidad de años destruyendo y los que ya han sido lanzados hasta antes del 93 van a seguir destruyendo hasta el año 2060 más o menos afortunadamente de manera natural la capa de ozono o el planeta genera ozono cuando hay tormentas eléctricas los rayos producen ozono producen moléculas de tres átomos de oxígeno por eso algunas personas dicen cuando llueva cuando haya tormenta eléctrica no cierren sus ventanas puertas abranlas porque es un desinfectante natural el ozono el agua el agua purificada la purifican con rayos ultravioleta a veces la ozonifican ¿han escuchado? entonces eso mata microorganismos patógenos ¿ya? cuando se destruye esa capa de ozono se pierde el filtro ultravioleta que tenemos y pasan los rayos ultravioleta más peligrosos los VA VVVC los más peligrosos pasan y esos producen cáncer en la piel daños en la retina en los ojos produce ceguera mata a la microflora la microfauna también quema las hojas y a los humanos nos produce cáncer a las hojitas de las plantas igual las quema entonces destruye el pláncton en el océano es un grave problema el del agotamiento de la capa de ozono esperemos que para el 2060 ya se haya destituido y ya no estemos tan preocupados por el cáncer en la piel obviamente exponernos mucho más tiempo entre 10 de la mañana y 4 de la tarde también produce ese riesgo porque hay muchos muchos rayos que nos dan ultravioleta peligrosos y nos puede provocar esos daños la lluvia ácida les decía es por el resultado de emitir gases con óxidos de azufre óxidos de nitrógeno a la atmósfera por el funcionamiento de industrias como la cementera la de cal para hacer cal viva la quema la cal y se emite a la atmósfera cal carbonato de calcio y con el vapor de agua que existe en la atmósfera o con la lluvia esos carbonatos de calcio se convierten en ácidos carbónicos los óxidos de azufre se convierten en ácidos sulfúricos los óxidos de nitrógeno se convierten en ácidos nítricos y devastan llegan al suelo con la lluvia y es lo que es la lluvia ácida estos estos contaminantes han disminuido un 30% desde 1990 nuevamente por el tratado de río de 1992 ya otras industrias también liberan a la atmósfera muchos muchas sustancias tóxicas tóxicas significa que hace daño es decir envenena de a poquito pero envenena entonces anualmente se descargan a la atmósfera unos 1.088 millones de kilos ya es decir un millón de toneladas al año esta cantidad ha disminuido un 40% desde 1990 pero igual se sigue descargando los principales tóxicos que se llevan a la atmósfera son el esposgeno el isocianato metílico que produjo 2.000 fallecimientos en Bopal en la India en el siguiente tema cuando estudiamos contaminación del aire les voy a ir mostrando los desastres que ha causado estas estos tóxicos que han sido liberados a la atmósfera como por ejemplo estas 2.000 muertes en Bopal en la India una vez llovió sangre pero no era sangre eran estas sustancias tóxicas rojas que irritaban la piel a la gente le producía conjuntivitis y algunos murieron ¿no? también se liberan al año 106 millones de kilogramos de cancerígenos de sustancias cancerígenas como el benceno formaldehido 239 millones de kilos de neurotoxinas esto es veneno veneno como el de las serpientes ¿ya? eso en la forma de tolueno saben que la dinamita es trinitrotolueno entonces el tolueno se emite a la atmósfera el tricloroetileno igual se emite a la atmósfera son neurotoxinas producen daño neurológico y corroen el tejido ya sea tejido de piel carne huesos o músculos ¿ya? además 20 de 329 tóxicos producen 2.000 casos de cáncer al año ¿ya? los principales contaminantes son 6 tipos de gases y partículas estos son generados por la industria y por los autos esos 6 tipos de gases y partículas son el monóxido de carbono los óxidos de azufre en sus distintas valencias de azufre los óxidos de nitrógeno en sus distintas valencias el plomo que es veneno ya lo vimos cuando analizábamos la historia de la alcantarilla las tuberías de plomo son venenosas producen envenenamiento a las personas el ozono también en algunos casos puede ser dañino y lo que provocan estos estos principales contaminantes es deterioro de la función pulmonar ¿por qué les digo que el ozono es dañino? cuando no está en la capa de ozono arriba en la estratosfera y lo respiramos si es dañino nos produce daño a las personas y a los demás seres vivos además que es muy corrosivo entonces vamos a continuar me he adelantado un poco pero este es un detalle del siguiente tema que vamos a ver de contaminación del aire ahora les mostraré algunas imágenes entonces desde 1880 hasta 1900 aquí se puede ver cómo ha ido incrementándose la temperatura casi nada desde la temperatura de 1990 que se considera que era una temperatura promedio del planeta antes de eso ha habido un incremento de 0.7 grados aproximadamente entre 1900 y 1960 a partir de 1990 aproximadamente se da esta nuestra línea de la temperatura de partida ya más o menos por ahí está 1990 ahora en estos últimos años desde 1990 hasta la época en la que estamos ya ha subido la temperatura casi 07 08 o 1 grados les he dicho que se prevé que hasta el 2100 van a ser 1.5 a 4.5 grados pero ya esa temperatura ese calentamiento se está acercando no al año 2100 se está acercando al año 2050 tal vez las generaciones futuras nuestros hijitos nuestros bebés van a tener que lidiar con ese calentamiento global y los desastres que les comencé hace un momento y a jóvenes entonces así se está incrementando la temperatura vamos a continuar aquí está la forma en la que funciona el rompimiento de los clorofluorocarbon que como rompen a la capa de zona entonces podemos observar podemos observar que los gases contaminantes los clorofluorocarbonos o el gas HCFC con hidrógeno clorofluorocarbono esos que están en los aerosoles y en los refrigerantes además del alombro muro de metilo y pesticidas esos son los que destruyen la capa de zona suben en 7 años hasta la estratósfera tardan 7 años en subir esos 10 kilómetros hasta acá la estratósfera va desde el kilómetro 10 sobre la superficie de la tierra hasta el kilómetro 50 sobre la superficie de la tierra ¿qué ocurre? esos gases suben y son una molécula de cloro 3 digo perdón la molécula del CFC es una molécula de carbono un átomo de carbono 3 átomos de cloro y un flúor cloro flúoro cloro flúorocarbono los CFC 3 de cloro 1 de flúor 1 de carbono eso es el CFC el famoso CFC este CFC sube y aquí en la estratósfera que es la capa de ozono que protege a la tierra de estos rayos solares UVA UVB los ultravioleta A y ultravioleta B y los más peligrosos son los UVB y los UVC los ultravioleta C entonces los UVA bajan a la tierra no hacen tanto daño los UVB bajan a la tierra se filtran se quedan en la capa de ozono y lo poquito que pasa igual es dañino ahora cuando está perforada la capa de ozono estos pasan por completo no se los filtran pasan igual que los rayos ultravioleta y estos producen quemaduras y cáncer y demás enfermedades ya entonces como se rompe la capa de ozono de este cloro cloro carbono que tiene tres cloros un cloro y un carbono este cloro le coquetea a un ozono que tiene tres átomos de oxígeno va y se agarra a un oxígeno miren aquí está el cloro con este oxígeno y que pasó aquí quedaron estos dos oxígenos la molécula normal de oxígeno pero ya la rompieron a una molécula de ozono la rompieron y la convirtieron en oxígeno más un óxido de cloro un monóxido de cloro ya y no se queda ahí este tiene tres cloros los otros dos cloros igualito van a otra molécula de oxígeno la rompen generan monóxido de cloro y una molécula de oxígeno el otro cloro lo mismo va a otra a otra molécula de ozono y es por eso que estos gases se mantienen entre 75 y 150 años acá en la estratosfera cuando choca con una molécula de ozono la rompen y generan oxígeno una molécula de oxígeno o dos con monóxido ¿listo? entonces de esa forma se rompe la capa de ozono ¿listo? ahí está la explicación de cómo se rompe y cuál es el efecto de este rompimiento de la capa de ozono entran más fácilmente los rayos ultravioleta más peligrosos como los UVD y los UVC estos ya son dañinos producen quemaduras de segundo o de tercer grado en la piel además que a largo plazo pueden producir cáncer o daños en la retina y ceguera en las personas ¿ya? vamos a continuar acá tenemos el ciclo del carbón por ejemplo jóvenes en este ciclo del carbón podemos ver cómo se extraen los hidrocarburos al extraer hidrocarburos se quema un poco van a la atmósfera las industrias lo que hacen es tomar aguas de la superficie para su funcionamiento generan vapor de agua pero también funcionan usando hidrocarburos y se genera dióxido de carbón resultado de la combustión de hidrocarburos o combustibles fósiles o también los combustibles fósiles pueden ser hidrocarburos o pueden ser también carbón ¿no es cierto? carbón vegetal o mineral entonces los árboles son nuestro pulmón del planeta lo que hacen los árboles es emiten a la atmósfera oxígeno de día de noche emiten dióxido de carbono pero de día el dióxido de carbono lo fijan en la superficie de la tierra los incendios emiten solamente dióxido de carbono y dejamos de emitir ya dejamos de emitir oxígeno a la atmósfera ¿ya? entonces es muy rápido el intercambio de los árboles de día absorben dióxido de carbono de noche emiten dióxido de carbono la tierra de manera lenta va emitiendo también dióxido de carbono a la atmósfera ¿por qué? porque algunos animales algunas plantas se mueren y va descomponiéndose y emiten gases carbónicos a la atmósfera pero esto es lento en cambio lo que es muy rápido es los incendios ahí se emite en un mes mucho ohm ¿es cierto? en cambio los árboles prácticamente la misma cantidad que emiten de dióxido de carbono lo fijan en la tierra entonces no hay no hay mucho no hay mucho desbalance pero si son importantes la existencia de los árboles las industrias emiten muy rápido dióxido de carbono el funcionamiento de vehículos de de calefacciones a gas de cocinas y demás igual quema bastante rápido dióxido de carbono y lo emite a la atmósfera ahora la superficie de los océanos hace un intercambio de dióxido de carbono con la atmósfera rápido entre 1 y 10 años emite dióxido de carbono de la respiración de los peces ellos al respirar consumen oxígeno a través de sus branquias y emiten dióxido de carbono y ese se va a poner a la vez el dióxido de carbono que está en el aire se disuelve en el agua y se fija pero entre las aguas superficiales de los océanos las aguas profundas también hay un intercambio de manera muy lenta en más de 100 años sube un poco de dióxido de carbono baja dióxido de carbono más abajo se va a la parte más profunda del mar y se depositan en los sedimentos y ahí también hay intercambios que son muy lentos pero ¿quién contamina más rápido? la industria la industria la generación de energía termoeléctrica por quema de combustibles fósiles el funcionamiento de vehículos la extracción y el uso de los hidrocarburos contaminan mucho ¿ya? este es el ciclo del carbón vamos a continuar espero que le hayan sacado una fotografía y el efecto invernadero ¿en qué consiste? les decía existe el efecto invernadero natural que ese es beneficio gracias al efecto invernadero natural hay vida en la tierra porque si no hubiera el efecto invernadero natural nuestro planeta tendría 30 grados menos de temperatura entonces de manera natural es bueno hace ¿cómo funciona? están los gases de efecto invernadero el óxido de carbono 3 el óxido de nitrógeno también el metano esos de manera natural por los gases de los animales que no son criados intensivamente y en grandes cantidades para la industria de la carne de manera natural durante miles y millones de años han estado generando esa capita de gases de efecto invernadero vean no es tan gruesa no es tan gruesa no es muy gruesa entonces ¿cómo funciona el efecto invernadero? entran los rayos del sol miren gruesos a la tierra y rebotan rebotan pero con esta capa este este techo que tenemos de los gases de efecto invernadero sale un poco del calor pero otro poco vuelve a rebotar y gracias a esto que rebotaba existe vida en el planeta el planeta es tibiecito no es muy frío pero debido a la industria debido al desarrollo industrial hemos estamos quemando tantos combustibles fósiles que está y estamos criando tanto ganado extra que se está engrosando la capa de sus gases de efecto invernadero entonces en el mismo grosor el sol sigue mandándonos la misma cantidad de calor de radiación solar llega rebota y miren en el efecto invernadero natural rebota y se va a una gran parte y a la tierra regresa un poquito más de calor un poquito que le entibia la tierra y queda bonito queda muy agradable la temperatura del planeta pero con el efecto invernadero generado por los humanos con su actividad industrial y productiva en lugar de rebotar esta cantidad gruesa sale de la tierra estito y rebota mucho más calor y eso está calentando nuestro planeta cada vez más cada vez más cada vez estamos contaminando más se está haciendo más gruesa esa capa de gases de efecto invernadero rebota más calor y ya no es agradable ahora ya sentimos molestos nos sentimos malestar por esa gran cantidad de calor que regresa ya espero que hayan puesto mucha atención si bien este estas dos explicaciones son más del tema de contaminación atmosférica les voy a preguntar en el examen ya les voy a preguntar cómo funciona el efecto invernadero en qué consiste cómo se destruye la capa de ozono debido a los clorofluorocarbonos entonces quiero que me sepan explicar no a todo el detalle con todas las letras que están acá con sus propias palabras quiero que me expliquen está una molécula de clorofluorocarbonos que tiene tres cloros un cloro y un carbono y cada uno de esos cloros se va mezclando con una molécula de ozono que tiene tres átomos de oxígeno entonces un cloro se mezcla con un átomo de oxígeno deja un átomo digo una molécula de oxígeno o dos y el otro oxígeno de los ozono se mezcló y formó monóxido de clorofluorocarbonos ¿ya? así quiero que me expliquen ¿cómo funciona el efecto invernadero? de manera natural el efecto invernadero se produce por las actividades normales ¿no? emisión de CO2 CO3 por la descomposición de animales por por los gases de la digestión de los animales del metano eso se acumula alrededor de la tierra y lo que provoca es que entra la radiación solar rebota una gran parte se va pero en esos en esa capa de gases de efecto invernadero rebota otro poquito vuelve a la tierra y la hace tibia y agradable en cambio con el desarrollo industrial lo que hemos hecho es generar más gruesa esa capa criamos mucho más ganado emitimos muchos más gases de combustión y la radiación solar sigue siendo la misma rebota y no escapa toda del planeta regresa una gran parte y lo va recalentando a nuestro planeta eso es el efecto invernadero ¿ya jóvenes? entonces eso prendanselo y eso sería todo lo referido a la contaminación vamos a descansar un minutito ¿tienen alguna duda? ¿alguna consulta sobre lo que acabamos de ver? ¿quieren que vuelva a proyectar las diapositivas de los de esos efectos? puedo hacer con calma entonces este es esta es la forma en la que se destruye la capa de ozono recuerden tardan estas moléculas de cloro fluorocarbono tardan unos 7 a 10 años en subir desde la tropósfera hasta la estratosfera después se mantienen aquí entre 75 y 150 años chocando con las moléculas de ozono y destruyéndolas ¿no? no las hacen desaparecer la destruyen las rompen y un átomo se va con un cloro generando monóxido de cloro y quedan moléculas de O2 de oxígeno ¿ya? después este es el ciclo de carbón quienes más carbón en forma de dióxido de carbón emiten a la atmósfera son la actividad industrial la actividad petrolera y el funcionamiento de vehículos además de los incendios y el saqueo que con la excusa de ampliar la frontera agrícola le meten fuego no necesitan ni meter topadoras para quitar los árboles le meten fuego los queman al día siguiente van o al año siguiente van o a la semana siguiente van y comienzan a sembrar para criar ganado o para poner pasto y criar ganado ese ganado va a emitir CH4 va a emitir metano a la atmósfera y vamos a contribuir a generar calentamiento global mediante estos gases de efecto invernadero ¿ya? entonces espero que le hayan sacado capturas de pantalla ahí vamos a para vamos a parar un ratito y vamos a descansar ¿ya? miren si fueran si fuera por ejemplo en el conflicto de la minería unos 5 casos de cada uno de los 5 casos en un parrafito van a describir qué ocurrió van a decir qué ocurrió por qué cómo cuándo dónde quién lo produjo en un parrafo lo describen el conflicto y además hacen el esfuerzo de cada uno de sus conflictos colocar lo positivo lo negativo y lo interesante a veces no se puede identificar los tres en cada caso pues por lo menos lo negativo o por lo menos algo positivo o lo interesante de ese conflicto entonces en un parrafo cortito pueden describir cada uno de los conflictos que tiene esa parte del trabajo que les tocó ¿ya? esta parte sí la pueden hacer una por conflicto pero que no sea más de un párrafo y un poquitito más ¿no? la matriz una sola matriz donde van a tratar de englobar todos los conflictos que hayan analizado por ejemplo todos los de minería la minería ¿qué fuerza es la que impulsa? la subida de los precios de los minerales la crisis económica obliga a que las personas vayan a explotar minerales ahí está entonces de los cinco conflictos de minería ustedes van sacando porque debe haber algunos factores en común que son fuerzas impulsoras ¿cuál es la presión? en algunos casos contaminación del agua en otros casos contaminación del suelo en otros casos deforestación ¿ya? igual en una sola matriz de los cinco conflictos que hayan visto lo redondean ¿ya? ¿quién tenía nueve conflictos? ¿de qué grupo era? ¿jóvenes? grupo 2 ya en los bosques y conflictos forestales entonces si son nueve conflictos aquí describen rapidito el conflicto 1 ¿qué pasó? ¿por qué? ¿dónde? ¿cómo ocurrió? ¿cuándo? ¿dónde? ¿y quién lo propició? en un pargrafito cortito no necesitan redundar mucho ¿ya? lo positivo fue que se solucionó tiempo o ustedes ya van identificando o lo más lo negativo es lo que se puede observar más ¿ya? entonces en un párrafo cada uno de los conflictos ¿ya? después la matriz una sola matriz englobando los nueve conflictos forestales de bosques y forestales que hayan identificado ¿ya? generalmente los conflictos forestales de lo que han leído ¿cuál es la fuerza impulsora? jóvenes hemos analizado también un poquito en el ejemplo que hicimos ¿no? ¿cuál será la fuerza impulsora de los conflictos forestales y de bosques? bueno eso lo van a ir analizando ¿ya? entonces de esta es una sola para todo el grupo este el uno si cada uno de los conflictos lo tratan de describir en un par ¿ya? en un párrafo con su positivo o negativo interesante entonces entre esto y esto entre la descripción de los conflictos y la matriz no tiene que pasar de unas 3 a 5 páginas máximas ¿ya? entonces describen el conflicto en uno o dos párrafos y una sola matriz la matriz tampoco tan profunda han visto en la clase anterior que en una página hemos logrado armar la matriz pero estaba muy muy sencillita ¿no? entonces en una o dos páginas que armen la matriz y en el resto que hagan la descripción de los conflictos suficiente del informe ¿ya? y la página de la carátula ya no cuenta para para el límite de partes ¿listo jóvenes? eso sí recuerden poner la bibliografía si buscan actualización a ver busquemos qué conflictos más hay en Bolivia digamos que encuentran 10 conflictos más no los van a poner solo los mencionan aparte de estos conflictos hemos visto que ha habido estos más sobre los bosques o sobre las minas o sobre la minería ¿ya? y colocan la bibliografía han visto en el trabajo anterior cómo se registra la bibliografía entonces de esa manera yo voy a ir revisando todavía no han presentado ¿no? de la investigación pero fíjense cómo se registra la bibliografía yo les voy a mostrar en la diapositiva una página una diapositiva exclusivamente para la bibliografía yo ahí les voy a decir está bien la bibliografía o esto hay que mejorar ¿ya jóvenes? ahora les quiero mostrar algo la mayoría de ustedes tiene Google ¿no ves? ¿no es cierto? la mayoría de ustedes tiene Google Google o tiene un teléfono inteligente es lo que les quiero decir entonces miren aquí si ustedes tienen teléfono inteligente tienen cuenta de Gmail y en sus celulares inteligentes o en las computadoras tienen las aplicaciones de Google hago clic ahí y deben tener ustedes Drive deben tener esto en la pantalla del celular si es un celular inteligente o en la computadora entran a Google y aquí en estos nueve puntitos ahí están las aplicaciones de Google entonces pueden entrar desde su celular o desde la computadora mira aquí está mi cuenta de Google y Drive yo ahí escribo el correo con el que he registrado mi celular mi contraseña entro y puedo usar Google entonces en Drive ustedes entran jóvenes ahí está Drive es un disco duro en la nube y ahí miren colocan nuevo yo voy a colocar nuevo en el video que les mandé de explicación de la investigación uno ese día que nos llamaron a reunión de las comisiones de transición les mandé un video no es cierto ahí estaba explicado biencito cómo se puede hacer entonces miren he puesto nuevo y me voy a documentos de Google se está abriendo una página de Word si es necesario instalen Word ya miren les voy a mostrar cómo se puede buscar información en Internet aquí está mi documento entonces le pongo título acá a ver título no quiere bueno aquí voy a colocar miren conflictos ahí conflictos ahí conflictos forestales en Bolivia ya y lo mismo voy a comenzar conflictos forestales en Bolivia ya Bolivia con B mayúscula mayúscula ya está ahora jóvenes quiero que vean muy bien este botoncito mágico dice explorar es como una estrellita no es el símbolo más es una estrella hago clic ahí está explorando Bolivia no no quiero explorar Bolivia ilumino esto quiero buscar información sobre conflictos forestales en Bolivia hago clic aquí en la estrellita que dice explorar comunidades forestales en México nueva agenda forest con observación en manos de quien están los bosques en a nivel operativo según las normas bolivianas establecidas en la ley 1700 reglamentos y normas técnicas las medidas de manejo sostenible para cada clase de bosque esto es de la FAO es una fuente confiable de información la organización mundial para la alimentación food agency organization la organización mundial para la alimentación pero ya entonces me han salido tres documentos si les sale wikipedia no lo usen no me gusta wikipedia porque ahí cualquiera puede escribir y escriben barbaridades lo que se se dueñan lo que se imaginan o a veces por hacerse la burla pueden escribir en wikipedia entonces miren yo voy a usar esta y voy a insertar el texto por ejemplo miren he puesto insertar el texto a ver que ocurre aquí lo ha copiado bueno lo copió y lo pegó automáticamente pero yo quiero que luego esto lo puedan leer pero si quiero leer todo el artículo si yo quiero leer todo el artículo hago clic ahí cuando inserté el texto miren me aparece este numerito aquí es el número uno automáticamente me generó la bibliografía de ese artículo bueno me colocó la dirección el url me puso la fecha de último acceso pero si yo quiero saber cuál es el título quién es el autor tengo que entrar a ese documento entonces hago clic acá o hago clic acá donde está el hipervínculo en Word presionan la tecla control y recién hacen clic ahí pero entremos desde aquí para leer todo ese documento entonces muchas veces depende de qué palabras usan para iniciar su búsqueda para explorar información pero lo bueno que les estoy mostrando ahorita de Drive de mi unidad Drive y de insertar un nuevo documento de Google y en los documentos de Google es que automáticamente les genera esta información que muchas veces es difícil de encontrar además que no quiero abrir no quiero abrir miren ya no está disponible ya no está disponible esa información entonces hay que buscar otra cosa entonces digo no eso no me sirve a ver bosques en Bolivia lo ilumino esto no me sirvió lo cierro y ahora sí aparece otra vez la estrellita explorar esto ya lo escribí a ver no me salcó mucha información bosques en Bolivia los bosques en Bolivia a ver problemas con los bosques ahí está deforestación en Bolivia una amenaza mayor al cambio entonces pueden buscar deforestación en Bolivia una aproximación espacial estos tal vez saquen fotos de satélite a ver entremos ahí y mi documento sigue acá miren en Word sigue el documento si me gusta esta información la cito como nota al pie miren estas comiditas voy a hacer clic acá bosques en Bolivia bosques en Bolivia le puso este número 2 porque es la segunda cita bibliográfica y aquí está la 2 dice deforestación en Bolivia ahí está el título la dirección web y la fecha ya a ver aquí está no se puede entrar no sé si es mi inter creo que es mi internet mi conexión de internet aquí está deforestación en Bolivia una aproximación espacial entonces podemos ir viendo pueden leer y pueden ver a ver deforestación aquí está según el colorcito más oscuro más deforestado de 5 a 174 hectáreas un poco suave donde más se está deforestando es acá en Pando en Beni miren aquí está el Tivnis en Cochabamba algo de Santa Cruz en el Chaco están deforestando claro se está ampliando la frontera agrícola para cultivar más miren todo lo que es Yacuiba Gran Chaco Tarija aquí está el Chaco específicamente perdón no es cierto la colita aquí está Yacuiba ahí se está deforestando entonces pueden aumentar esas fotos aquí pendiente según municipio y así pueden ver estas son imágenes de satélite lamentablemente no están a colores debe ser antiguito el documento pero si les sirve por lo menos una foto lo pueden usar ¿quién es el autor? aquí está ahí están los autores todos ellos son autores este es el título completo del documento y por ahí nos debe decir cuál es la forma correcta de citar porque este me parece que es un artículo científico pero de todos modos me pareció muy interesante y con estas comillitas se lo cita al pie de la página ahí está aquí pero hay que aumentarle los autores y aquí están Leguía J ya saben apellido coma inicial el otro Villegas coma H apellido coma inicial Aliaga Javier Aliaga coma J entonces esos tres son los autores de ese artículo ¿ya? eso para que puedan buscar ustedes información pueden buscarle en libros en el pdf que les he dado también ustedes revisan y colocan el autor o autores el año del documento miren 2011 el título aquí está el título buscamos si hay alguna editorial UCB es Universidad Católica de Bolivia Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Católica ya entonces ahí está la información listo jóvenes eso quiero que lo hagan bien 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 completo espero que les sirva para hacer investigaciones para sus tesis igual pueden sacar de internet pero siempre tienen que colocar de dónde están sacando y aquí están las formas de anotar las fuentes bibliográficas ¿ya? entonces aquí vamos a terminar jóvenes si es que no hay más dudas y el día jueves ya saben yo hago la presentación y comenzamos a exponer listo o comienzan a exponer ustedes y si se trancan yo comienzo a explicar lo que falta y luego continúo ya pero estén listos para primera hora de la clase del día jueves para exponer listo